¿Qué es la posibilidad de dar a conocer lo que se está haciendo en las diferentes regiones, en los diferentes países? Sino también que va a abrir puertas a otras personas que no conocemos que están haciendo. Vengo a presentarles... Emocionado. Vengo a presentarles el programa Sierra Viva. El sueño es limpiar la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el corazón del mundo y el corazón de todos. Y el ganador es Sierra Viva. Dos culturas unidas por un propósito, Colombia. Muy felices por este reconocimiento que nos da fuerza, energía para seguir esta lucha que es de todos los días. Es porque vamos a respetar la vida y a salvar, proteger y preservar este territorio sagrado que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Estén atentos, estén pendientes, porque las buenas noticias van a seguir llegando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!